Hola a todos les habla Aleja, hoy les voy a dejar un tutorial que me han pedido mucho que es un mini álbum de 15 años, lo vamos a hacer muy básico y fácil para que se puedan incluir aquí las que están apenas empezando porque tienen poquitos materiales y herramientas, lo que yo hice fue imprimir todas mis páginas en cartulina o palina y para esto estoy usando el truco que les enseñé de powerpoint que si no saben les voy a dejar abajo en la caja de la descripción un link a ese video muy bien así recorté todas mis páginas y mis páginas miden 19.5 x 19.5 cm como se dieron cuenta en cada página está la página cuadrada del álbum y una parte rectangular que va a ser de bolsillo además también recorté estas tarjetitas con el mismo método y esto es lo que voy a usar para armar el mini álbum las tapas son de 20 x 20 cm y yo estoy usando cartón reciclado y para encuadernar, o sea el papel para encuadernar es papel craft que viene decorado este papel craft lo compré en una papelería cualquiera como si fuera papel de regalo pero es papel de regalo craft y es muy económico el lomo mide 3 cm x 20 cm y lo estoy pegando a una distancia de más o menos 2 a 3 mm del primer cartón y como ya les había dicho el otro lomo digo el otro cartón también es de 20 x 20 aquí estoy recortando lo que me sobra voy a aplanar muy bien con mi huesito se puede hacer con las manos o con reglas si no tienen y ahora voy a recortar las esquinas, yo las recorto un poquito en diagonal y recuerden que siempre hay que dejar unos 2 mm o 3 entre el papel y el cartón para que quede forrado por completo y se vea bien ahora voy a usar cinta doble cara libre de ácido para pegar todo si no tienen cinta doble cara pueden usar pegamento yo estoy usando cinta porque pega más rápido y lo que yo siempre hago es meter un poquito hacia adentro los bordecitos que ya les dije que habíamos dejado lo ideal es marcar siempre el papel en el borde antes de plegarlo para que sea más fácil y quede más derechito y yo siempre pego primero los lados más largos y posteriormente los lados más cortos fíjese que siempre introduzco hacia el interior el bordecito ahora van los lados cortos, también marco para cerrar y este es el encuadernado básico del mini álbum aquí voy a untar un poquito de pegamento porque me quedó como cortica la cinta y no voy a forrar el interior porque ya se van a dar cuenta que voy a pegar por partes esta es una pieza de 19,5 cm x 10 cm que voy a pegar en el centro para cubrir el lomo ya que la haya pegado voy a marcar muy bien los dobleces donde está separado el lomo de las pastas para asegurarme de que el álbum abre y cierra bien esta es una pieza que recorté aparte pues la quinceañera para la que yo lo pensé inicialmente pues no es la más vanidosa entonces me parecía adecuado para ella todas las piezas de papel impreso que yo estoy usando las descargué de freepic.es si no han visto ese video de cómo descargarlo también se los voy a dejar el link en la caja de la descripción hice un sobrecito aparte para pegar aquí en la parte de abajo que voy a entintar yo estoy usando una tinta violeta para entintar los bordecitos y luego sí pegarlo y en este sobrecito lo que estoy poniendo es... bueno lo que voy a poner al final son unas tarjetas de agradecimiento que la quinceañera puede usar lo voy a pegar simplemente con cinta doble cara y va pegadito aquí en la parte inferior derecha de esta imagen que escogí como para cerrar el mini álbum como para finalizar el mini álbum y voy a tapar este gatito porque bueno en todo caso no le pone como mucho al mini cierro el sobrecito y estas son las tarjetitas se las voy a mostrar un poquito despacio son súper lindas las imprimí pero parecen como pintadas en acuarela y todas dicen gracias el sobrecito lo voy a pegar con un sticker de florecita y básicamente ese es el final del mini álbum esto lo estoy pegando antes porque una vez que esté armado probablemente va a ser más difícil les voy a mostrar como hice la encuadernación de las hojas estas piezas miden 5, 4,5 y 4 centímetros de ancho y les he marcado un centímetro y medio a cada lado y a ese centímetro y medio es lo que troquelé con mi troquel de florecitas que ya se los había mostrado en los imprescindibles estos van a medir de largo 19 centímetros y medio igual que los cuadrados que yo estoy usando para el mini álbum pero me ayudé con una de las hojas para recortar los tres al mismo tiempo entonces fíjense esta es una pieza de 5 centímetros de ancho por 19 y medio a la que marqué a un centímetro y medio a cada lado y troquelé las florecitas el proceso no se los muestro porque no es fundamental y si no tienen un troquel de bordes pues eso no implica que no se pueda hacer el mini álbum simplemente evitan este paso como esta es la pieza más ancha aquí voy a escoger cuál es la primera hoja que voy a poner en el mini álbum esta es esa que tiene un espejo que me parece muy linda y yo estoy pegando el borde que queda bonito en la parte de atrás que es la que no está impresa ahora viene la segunda página la voy a pegar de la misma manera fíjense que el decorado de la encuadernación va pegado en el lado blanco de la hoja decorada y así voy a escogiendo página por página donde quiero que quede una vez que esté pegada me aseguro bien que el doblez todavía se pueda plegar bien va la tercera con la pieza que es más pequeña les repito esta pieza es de 4 centímetros de ancho y la plegué a un centímetro y medio de cada lado me aseguro bien que el doblez funciona y ahora de esta misma voy a empezar a pegar la cuarta página si se fijan ahora se va a invertir y es que mi propósito es que quede igual que el papel decorado de la encuadernación se vea del lado blanco del papel que yo imprimí y así muy bien y así voy a terminar de hacer el minial estas son las piezas rectangulares que les había mostrado previamente lo que yo hice fue plegar a un centímetro cada lado para poder hacer bolsillos con ellas y antes de pegarlas le voy a poner una tirita delgadita de pegamento en la base para que queden bolsillos no en todas las páginas voy a usar bolsillos ya les voy a mostrar como hice el minialbum estas son las interiores esta es una hoja de uno de mis papeles este es de American Craft y tiene muchas tarjetas lindas son muy coloridas y festivas entonces las voy a recortar con regla y bisturí y como el papelito es muy delgado las voy a poner en una base de cartulina el color lo voy a escoger según el color de cada tarjetita y estas tarjetitas van a ir en los bolsillos del minialbum entonces les muestro la distribución aquí hay un bolsillo que voy a poner una de estas tarjetas grandes bueno realmente son tres tarjetas grandes y dos, cuatro, seis, doce tarjetas pequeñas que voy a distribuir por todo el minialbum aquí no estoy usando guillotina porque al menos para este proyecto en específico no era tan estrictamente necesario y sé que muchas no tienen guillotina o que pues no tienen acceso para comprarse una y bueno, si uno tiene un mat de corte como el mío y una regla metálica y un bisturí pues es suficiente bueno aquí les estoy mostrando como voy a organizar el mini acá puse un bolsillo a la derecha y este simplemente va a tener un papel decorado entonces estoy escogiendo cuáles tarjetas hacen mejor juego con el bolsillo que escogí esta tarjeta va acá y así es como va a quedar para la contraportada yo hice un sobre este sobre es más o menos de 13 por 19 centímetros y es el que va a estar en la, como ya les dije, en la contraportada yo lo hice con la envelope punch board pero se puede hacer a mano simplemente haciendo los recortes hay muy buenos videos en internet de cómo se hacen aquí estoy tomando las medidas del interior para hacerle un sobrecito decorativo y que cuando se abra pues se vea también el papel decorado este lo voy a pegar con pegamento blanco normal va aquí adentro en el lado que yo quiero que se vea y ahora sí voy a armar mi sobrecito también voy a plegar la tapa y lo voy a pegar aquí en la contraportada antes de pegar todo lo demás a mí me parece más fácil que abra y cierre hacia afuera y como modo de cierre voy a usar imán así muy bien, ahora sí que vamos a encuadernar, digamos a pegar las piezas interiores del mini álbum entonces voy a sacar las tarjetas para que no me estorben voy a pegar primero la más ancha les recuerdo que esta pieza es de 5 centímetros de ancho por 19,5 y que cada doble está hecho a 1,5 centímetro del borde entonces como es el más ancho es el que primero pego estoy usando un pegamento pues el más fuerte que tengo y lo aprieto bien con mi huesito me aseguro que quede muy muy bien pegado ahora va la segunda pieza esta es la de 4,5 de ancho que realmente viene a quedar de 1,5 centímetro también me aseguro de pegarla muy muy bien y al final va a quedar la de 4 centímetros que es de 1 centímetro de ancho a esta pues le queda mejor la cinta doble cara que yo tengo entonces es un poquito más rápido y bueno, yo voy a usar esto pero obviamente no necesitan la cinta doble cara este va en el centro y casi que el encuadernado se podría quedar así porque queda bastante resistente cuando haya terminado de secar pero yo quiero hacerle como un decorado adicional y como un refuerzo adicional pero miren, así ya quedaría muy bien yo voy a usar mi cropadail si no tienen cropadail incluso podrían hacer esto con una perforadora yo la voy a ubicar a 2 centímetros del borde y ahora sí voy a abrir mis agujeros con el agujerito pequeño tanto arriba como abajo y la voy a poner ojaletes esto también me va a ayudar a que la encuadernación sea más resistente pero como les dije, no es estrictamente necesario y si tienen una perforadora con la que se puedan ayudar pero no tienen ojaletes pues aún así la podrían usar ahora voy a usar hilo de twine este es como verde un poquito como el motivo de todo el mini álbum que no es tan rosado no es tan fucsia pues no es como tan de niña pues porque a la quinceañera por la que yo le iba a hacer no era así pues como que no le gustan tanto las cosas rosadas y eso le di dos vueltas y ahora voy a hacer un nudito y me voy a asegurar que quede bien bien fuerte de esas tiritas del nudo se podrían pegar de pronto charms o algún adornito yo no quise porque es como más bien rústico mi mini álbum y ya para finalizar yo tengo este super sticker que realmente es un portarretrato que encontré en las tiendas de todo por un precio que es muy económico y lo voy a pegar aquí esta va a ser la única decoración que tenga mi mini álbum pues me parecía que la foto de fondo es como muy adecuada para quince años pero yo voy a retirar esta pega que hay aquí en la parte superior pues porque la idea es que se pueda meter ahí una foto de tamaño 10x15 o 4x6 pulgadas de la quinceañera entonces quité el pegamento con mi borrador de pegamento este me lo regaló mi amiga Claudia posada en el intercambio si les interesa seguramente lo pueden conseguir con ella y bueno como me sobraba una parte pues simplemente lo voy a recortar aquí muy al bordecito y básicamente este es el mini álbum bueno esta es la portada del álbum que ya la habían visto aquí está el bolsillo con imán ahí no he puesto nada todavía la primera página es un tocador con espejo que me pareció muy lindo la segunda es una bolita con maquillaje y tiene esta tarjetita que es para escribir acá pues está el espacio perfecto para poner una foto en el centro y hay maquillaje aquí hay como un montón de frases motivacionales y sueña tú eres increíble sí hermosa bueno este tiene florecitas este es más sencillito aquí van unas tarjetitas este es un pajarito este papel me lo regaló mi hijita Diana en uno de los intercambios y es súper lindo y aquí pues escogí tarjetas que fueran a juego con este color entonces esta dice feliz y tiene papel por detrás este es de notas y es un gatito también a juego este dice hola y también es un gatito a juego acá también está el espacio para una foto y me pareció muy romántica esta esta es una tarjetita de pajaritos y aquí hay rosas y aquí escogí tarjetas también a juego este es mi favorita también es como para una foto circular tal vez como un retrato acá también hay maquillaje pero es diferente y también está esta tarjeta y aquí es como ya la celebración porque al final cada los 15 años son pues un cumpleaños y finalmente lo que ya les había mostrado con las tarjetitas en este interés y no le he puesto nada atrás y bueno como siempre si este video les gustó no se olviden de regalarme un like de comentar compartir suscribirse y por aquí les dejo otras ideas que pueden ver y y y y y y y